¿Qué hemos dejado de lado? Además de que el gobierno es quien debe pagar la seguridad, amén de que está toda esta situación, esas declaraciones que ofreció ayer, creo que era el vocero o director del CESAC, perdón, del Aerodom, ¿es Aerodom verdad? Sí, Aerodom. ¿Qué di que es una empresa francesa? Oye, este país le entrega la seguridad del primer aeropuerto a una Habana francesa. Tú sabes que a mí me inquieta el hecho de que a pesar de que esto ocurrió el pasado domingo, ya hoy es miércoles, se ha dicho y se ha hablado hasta la saciedad que se trató de vandalismo, otros hablan de terrorismo, de sabotaje, se dice de todo. Sin embargo, tres días después todavía no tenemos una persona señalada, no sé qué ha pasado con las cámaras de vigilancia, si hay personal del CESAC que esté detenido, que esté suspendido para fines de investigación, no se ha dicho, esta boca es mía. Para que la ciudadanía, no, no, óyame, yo creo que decir que todos los aeropuertos son inseguros, a mí incluso me parece irresponsable. Pero todavía más irresponsable que a tres días de que tantos dominicanos y extranjeros que vivieron esa experiencia para tratar de llegar a solo dominicano, que se le distorsionó la llegada, que tuvo que tuvieron que quedarse en otros aeropuertos, que el que iba para, que vinieron de Puerto Rico para la República Dominicana tuvo que devolverse y quince vuelos distorsionados. Me parece a mí que como que ha pasado mucho tiempo para que no se tenga por lo menos una información que los medios manejemos, que nos digan, mira, ya hay tantos detenidos, se han interrogado tantas personas, estamos indagando las cámaras de seguridad, o sea, porque si estamos hablando de vandalismo, a mí me parece que también hay una asociación de malhechores ahí, y reiteramos, o por lo menos yo, tiene que haber alguien desde dentro, que ayudó y que apoyó, porque no hay manera, o sea, es que usted, además hay una verdad, a ti te, o sea, tú entras al aeropuerto y es como que tú, la verdad es la inseguridad, es una vigilancia, que es lo que te vas a robar mi hijo, o sea, o sea, por Dios. Hay caminos, hay lugares que tú no puedes transitar. No puedes entrar allí, no puedes pasar por allí, no puedes tampoco pasar, ese es su área, o sea, todo es verdad, no puede, no puede, no puede, entonces, ¿cómo en un área tan sensible se van a robar los cables y nadie se va a dar cuenta? Señores, y de noche, ¿tú sabes lo que? No, 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 es que yo no quisiera vivir esa experiencia. Y la mala, la mala imagen que tenemos en el mundo, por eso, ¿qué usted cree? Que lo principal es el periódico nacional y no se hicieron riesgo. Y espérate, acuérdense que lanzaron la marca país, imagínense a ver qué pensarán de nosotros en el extranjero. Es que eso es un atentado contra el turismo y contra el turismo dominicano, aquí se está desde el año pasado, aquí se está desde el año pasado, luchando, señores, para levantar el turismo, y entonces el que viene se va a llevar esta impresión de un aeropuerto que ni siquiera es seguro, caramba. No, no dirán, no, yo no voy para la República Dominicana, ahí no, ahí parecen borregos. Por eso que nos dicen países tercermundistas, por acciones como esa. Lo que te voy a decir que en el fondo, a propósito de Laila, ese día también hubo caos en el área de migración porque no hay suficiente personal para hacer el carácter el fin de semana, porque no hay suficiente personal. El aeropuerto deben cerrarlo por un tiempo. Para hacer el ciclo. En las Américas deben cerrarlo porque, oye, migración que tenga cuidado. Oye, otro elemento, robando otra vez en el equipaje. Ese aeropuerto debe ser intervenido y cerrado. Cerré el aeropuerto de las Américas, que quiera viajar, que venga por Santiago, hasta que esa casa la arreglen. Ladrones de robo de equipaje. Aquí están las llamadas. Aquí están las llamadas de los afectados. No hay inventos. Y los videos. Y ustedes vieron lo que pasó esa noche. La noche del supuesto sabotaje. Que quieren disfrazar eso. Eso va más allá de ahí. Y abrieron las maletas y no hay un preso. ¿Dónde están los ladrones? Los fueron a buscar la sienega para llevarlo ahí. Están ahí adentro. Todo lo que pasa ahí están ahí adentro. Todavía están ahí. Entonces, así no se puede. Permíteme de manera, por favor, decir o señalar. Los residentes de la ciudad Juan Bosch, muchos me han escrito a través de Patricia Pérez TV en Instagram, diciéndome que hay una situación que se está dando. Ayer estuvo el director de la casa. Y luego que vieron la entrevista, entonces ahí se animaron a escribir. El señor Fellito Suberví, que muy amablemente aceptó nuestra invitación. Y ellos tienen una situación, Johnny, porque tú sabes que en el gobierno de Luis Sabinader, el proyecto habitacional ciudad Juan Bosch era la niña linda del gobierno. Sucede que en este gobierno como que lo han dejado un poquito de lado. Como que, bueno, yo ahora voy a desarrollar mi propio proyecto habitacional con la alianza público-privada. Sucede, señores, que hay un conflicto porque supuestamente la Corporación de la Cueda Victoria Alcantarillado quiere abastecer o está tratando o buscando la forma de cómo abastecer con agua al sector o al barrio laureña, que queda supuestamente como cerca contigo de la ciudad Juan Bosch. Entonces los residentes se oponen porque dicen que tienen que buscar otra vía, otras tuberías, otros mecanismos que no les afecte a ellos porque están asegurando que el agua o la presión con la que llega el agua no será igual o que en su defecto no les llegará. Ellos no tienen problema de agua ahora y los residentes de Ciudad Juan Bosch sienten que si esto se da, incluso las maquinarias están ahí, están haciendo excavaciones para el tema de la conexión de las tuberías y todo eso, pero ellos están negados durante varios días, creo que lunes y martes, han estado realizando encendidos de velas para llamar. Sí, anoche se realizó una precisamente y hoy a las 3 de la tarde pues van a hacer una marcha. Una marcha, ¿desde dónde y hasta dónde? ¿Sabes dónde? No, solamente tengo entendido que en el sector. En el sector, porque ellos quieren buscar la manera de llamar la atención de la Corporación de la Cueda Victoria Alcantarillado y sobre todo fijar de manera férrea su posición, su posición tajante de que no quieren compartir su agua, si se quiere decir de esa manera porque ellos están bien y entonces porque para, ¿cómo que dice un dicho? Para desvestir otro. Gracias, Johnny Bart, mi amor. Para vestir un muerto hay que desvestir otro. Por eso que esa experiencia tuya no improvisa. Tú no estás entendiendo. Eso es así, es el cosa del pueblo. Mira, el domingo, que es el Día de las Madres, es el Día de tres cosas. Día de las Madres, Día de la Libertad y Día de el Ajustizamiento. ¿Por qué el Día de la Libertad? Porque ese fue el día que ajusticiaron al jefe. Yo, por cierto, le tendría que traer una serie de reportajes. Sí, y que el Archivo General de la Nación también tiene una serie de conferencias sobre ese tema. Quedan sobrevivientes. Hay mucha gente que vivió, conozco a alguien que era compadre, aún vive de Trujillo, era compadre, se usaba eso para también garantizar la vida. Bueno, y todavía quedan familiares de Trujillo. Otra cosa es... Yo he hablado con una sobrina hace como unos meses atrás, unos seis meses. Ah, sí. Ahí está el mausoleo, está el mausoleo de Trujillo en el cementerio. Máximo Gómez, cuando tú llegas, fue la primera tumba que se hizo ahí, porque el cementerio viejo era este, el de la independencia, declarado patrimonio de...